Me imagino que muy contento por tus goles y por el resultado de este partido. Cuéntanos cómo viste este encuentro. Bien, bien, contento. Contento por el resultado, contento por los goles. Primer partido de titular en este torneo, que ahí las lesiones me habían estado impidiendo poder tener minutos. Y nada, contento de sumar, de poder dar al equipo y de que, bueno, se nos dio esta victoria que hacía falta de local. Cuéntanos cómo ha sido el desarrollo justamente tuyo en esa recuperación, cómo han ido pasando los partidos en este torneo. Bien, bien. Un poco de todo. Difíciles al no poder tener tantos minutos como quisiera. Pero, bueno, trabajando y esperando la oportunidad que, bueno, hoy se dio y tuve la fortuna de poder ayudar al equipo con los goles. Y eso, creo que fueron semanas difíciles. Pero, bueno, pasó y contento de estar acá y vivir este día de triunfo. ¿Cómo has visto el paso del equipo en este torneo? Bien, bien. Creo que vamos de menos a más. Al principio fue un inicio complicado con la derrota. Pero, bueno, el equipo se sobrepuso y, bueno, hemos hilado estas victorias que nos tienen ahí arriba en el grupo. Y, bueno, seguir así para poder llegar lo más alto posible en la tabla. ¿Significan algo especial para ti estos goles? ¿A quiénes son dedicados? Sí, la verdad que bastante. Bastante por lo que me ha tocado vivir. Por este tiempo, después de poder iniciar un partido, después de tanto, creo que, bueno, se lo dedico a mi novia, a mi familia, que siempre me han estado apoyando. A mis amigos que están pendientes. Al equipo que me ha tenido la fe de estarme apoyando en todo este proceso, a la directiva. Entonces, son dos goles muy especiales que, bueno, hoy me toca marcar y ayudar al equipo.